Estamos un grupo de gente, de mujeres, que vienen de toda parte del mundo, de Australia, de América, de Inglaterra, de Finlandia. Estamos aquí básicamente porque hoy es un día de tomar las calles para decir que el acuerdo que han hecho en la cumbre sobre el cambio climático no es bastante. Necesitamos una transición que es mucho más fuerte que lo que han hecho hoy. Y lo que hemos visto hoy en las calles de París, y aquí ahora en el Moulin Rouge, es que nosotros podemos hacerlo, nosotros podemos construir el mundo que queremos ver. Estamos aquí porque queremos salir y decir que somos fuertes y sexy contra el cambio climático. Y estamos aquí por dos cosas. El Moulin Rouge tiene un molino y una parte muy importante de una transición a un mundo sin carbón es los molinos y la energía aeronave. Entonces queremos utilizar, de hecho hay un molino aquí. Y la otra es el, en español no funciona, pero el can-can se llama el baile. Entonces, nosotros, we can-can build our own windmill, we can-can build energy democracy, we can-can cambia todo. Y aquí hemos visto un movimiento que estamos empezando, que tenemos que ir mucho más para allá después de París, pero estamos empezando un movimiento social sobre el cambio justicial, que yo creo que tiene mucho potencial, mucho salido. Y aquí hemos visto un movimiento social sobre el cambio climático. Gracias por ver el video.